En algún rincón del mundo, en algún lugar en el tiempo, dos hombres están a punto de despertar de un sueño. ¿Qué más rollo, no? Su visión incluye desplazamientos, supervisión y embalaje preciso del instrumental, así como chequeo y control del nuevo emplazamiento. ¿Por qué se usa el super y no se nos hace de secreto? Es que si no, parecería que no se está encargando de una mudanza de mierda. Ya está, estoy disponible. ¿No me extraña, hijo, con este paredo? Señor formador, ¿le puede coger la práctica que se ha calculado por la tabia? Y ya de paso voy a proclamar la Cuarta Guerra Mundial. Será la tercera, ¿no? Si es solo por acojonar, hombre. ¡Compañía! ¡Ya está bien la bromita! El que me lo pensó voy a pegar en un chupinazo. No se mueva mucho, Vicente, que me paeta a mí, que está usted de suerte. ¡Ey! ¡Aquí ha llegado el recuerdo! ¡Apándese, jefe! ¡Tú ven! No os dejéis llevar por el pánico. Hasta el 7 de febrero. ¡Tú ven! ¡Apándese, trabajo!